La bailarina tendrá muchas novedades este año. Laurita Fernández comenzó este 2022 con trabajo en televisión. Luego de que el año pasado no lograba convencer a los televidentes con el Club de las Divorciadas, la bailarina fue la elegida para reemplazar a Guido Kaczka durante sus vacaciones. En pleno horario vespertino, la artista es quien está a cargo por algunas semanas de bienvenido a bordo. En las redes sociales, su rol de conductora recibe muchos halagos, y coinciden en que el ciclo de entretenimientos le queda como anillo al dedo. En el plano personal, Laurita se encuentra soltera tras ponerle punto final a su historia de amor con Nicolás Cabre, con quien estuvo en pareja durante más de tres años. Recientemente, en una entrevista con Implacables, ella contó a corazón abierto, que si se terminó con Nico, sí, ya está. Cada separación es diferente, pero siempre con buenos tratos y en buenos términos. Quizás pasas un momento que no está bueno cuando te separas, pero después te quedas con lo lindo que viviste con esa persona. Al parecer, Laurita no quiere saber nada con volverse a enamorar y se mantiene enfocada en sus compromisos laborales. Es que al cumplir el 18 de diciembre es de Sagitario y las personas nacidas bajo este signo, les gusta adquirir conocimientos, aplicarlos y ser responsables. Al ser el fuego su elemento natural, se caracterizan por tener mucho positivismo, ser optimistas. Además, los Sagitarianos son inquietos y apasionados, compulsivos y si hay algo que les gusta es viajar, explorar y estar en movimiento continuo. ¿Qué le deparan los astros para este 2022? Este año presenta para Sagitario nuevas oportunidades como una mudanza a un sitio más grande o aprender a vivir en varios lugares. Será un año de cambios constantes de rutina, de trabajo y de casa. Además, es muy probable que implementen nuevos hábitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.